Mi nombre es Ember Ramírez, soy físico de la Universidad Nacional del Callao, tengo maestría en el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales y doctorado en la Universidad de San Pablo. Actualmente soy investigador del Centro de Previsión de Tiempo y Estudios Climáticos que queda en Callora Paulista, en San Pablo, en Brasil. Trabajo con modelos numéricos y en esta oportunidad vengo a saludar al IGP por sus 98 años. Son 98 años de una trayectoria bastante importante y bastante relevante para la ciencia tanto del Perú como del mundo. Conozco el IGP porque inicié mi carrera allí como practicante en 1998. Trabajé en el Observatorio de Guayao y quedé sorprendido por las brillantes contribuciones que el IGP había realizado en diversas áreas del geomagnetismo. Después fui a trabajar en la sede central, que en esa época se localizaba en La Molina, en Camacho. Y allí tuve la oportunidad de participar de un proyecto interinstitucional del cual IGP era parte, junto con el IMARPE, CENAMI y DHN. De allí tengo muchos, muchos amigos. Y una cosa muy importante es que de ese grupo, muchas de las personas que integraron hoy día participan del repunte de la meteorología y oceanografía en el Perú. A manera de incentivo, muchas de las personas que vienen del IGP aquí a Brasil terminan realizando investigaciones de destaque y algunos de ellos inclusive son contratados aquí o en otros lugares o vuelven a Perú y comienzan a impulsar las investigaciones. Por eso, en esta oportunidad, porque conozco al IGP, porque conozco su historia, porque he sido parte de su historia, es con mucha satisfacción que envío esos saludos al IGP y a las personas que allí trabajan. Un abrazo y deseo que sean muchos más y también que nos podamos ver pronto. Adiós, un abrazo, feliz 98 años. Gobierno del Perú, el Perú primero.